Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial, Andrés Felipe Muñoz, reconocido como gerente del año en varias ocasiones de RCN y queríamos conocer un poquito acerca de lo que significa gerenciar siendo tan joven y lograr esos objetivos tan grandes, tan importantes. Gracias Sergio, de verdad que es para mí un placer estar en este espacio, en tu programa aquí en Medellín. Nada, pues ser gerente tan joven es un gran reto para esta generación. Realmente hay que tener claro el objetivo, claro lo que uno quiere y lo que se quiere llegar a hacer. En RCN Radio ya llevo seis años, de los cuales seis meses fui DJ de La Mega y luego pues de tantos, digamos, procesos internos de la empresa me nombraron gerente en Villa de Leyva. Fui el mejor gerente del año, he sido ya dos veces, 2018 y 2021 y ahorita estoy en Villavicencio como gerente de RCN Radio en Villavicencio, en los llanos orientales y nada, pues contento y feliz de estar hoy aquí en Medellín. Las caderas de radio generalmente se enlazan en todo el país, ¿no? Hay algunos programas que salen enlazados a nivel nacional, por ejemplo el programa de Luis Carlos Vélez o los programas de Pasando la Tarde o La Mega de Alejandro Villalobos, todos los que se enlazan a nivel nacional, ¿cómo se produce ese enlace? Digamos que cada ciudad tiene, maneja distintas emisoras dentro del conglomerado de las emisoras de RCN Radio. Recordemos que RCN Radio tiene alrededor de dos emisoras en distintas marcas. Las Villavicencio, si hablamos de Villavicencio que es la ciudad que actualmente soy gerente, pues allá se maneja La Mega, Villavicencio, ¿verdad? La básica que es la de noticias y la cariñosa que es otra emisora en AM de RCN Radio. Pero cada ciudad pues tiene sus emisoras, aquí en Medellín también tenemos 11 emisoras de RCN Radio que queda en el edificio Coltejer y bueno, ahí se desprende un sinnúmero de programas, de noticias, de entretenimiento, de eventos y bueno. A propósito del edificio Coltejer, ¿está próximo a cumplir años, no? 50. 50 años del edificio Coltejer y se está pensando hacer mucha cosa relacionada con eso. Pero tengo entendido que hay muchas empresas que forman parte de La Torre Coltejer, no es únicamente RCN Radio y entre todos se tienen que poner de acuerdo o cómo es el asunto. Sí, La Torre Coltejer es una historia, ¿no es verdad? Y Francisco Plata, que es el gerente de acá, pues nos contaba en un almuerzo que es el conglomerado de todas las empresas que hacen parte de la organización Ardila Lule. Entonces, ahí está la presidencia de Postobón, ¿cierto? Y es la principal del país de Postobón, los vicepresidentes, las oficinas de Postobón están allí. También, pues, Seguros, Ares y otras empresas que hacen parte de la organización, el equipo del Atlético Nacional, también hay una tienda entrando al Coltejer del Atlético Nacional y funciona La República, que también es un diario que hace parte de la empresa Ardila Lule y, por supuesto, RCN Radio y Televisión. Lo que no está ahora es Coltejer, precisamente, ¿no? Que es donde viene La Torre. Coltejer, 50 años cumple, se va a hacer un evento muy importante, Sergio, invitadísimo. En RCN Radio aquí van a botar la casa por las ventanas con artistas. Y ahorita se viene un concierto muy bueno, que es el Concierto del Sol. Es un concierto de salsa con los mejores artistas. Eso va a ser en el Estadio Atanasio Girardot. Entonces, también invitados. No, pues, todos muy pendientes. Ya, hablemos un poco de su estilo. ¿Cuál es su estilo? Mi estilo, mire. O sea, soy gerente, pero cuando estoy así como por fuera, soy muy fresco, relajado, colores fuertes y a veces también colores pasteles. Ya, o sea, muy yo, así. Bueno, Felipe, pues, muchas gracias por acompañarnos en Telemedellín. A ti, Sergio. Gracias a ti y a todos los televidentes que a esta hora están conectados con tu programa, con tu espacio en Estilo Medellín. Bueno, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!